Hola como esta recita, ahora si como usted lo queria Wince en vivo, esperamos que lo disfruten Comenzamos Johnny ¡Baila la baila! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando racita! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias te doy por tanto amor, gracias te doy por ser así A pesar de todo lo que me pasó, a pesar de todo tú me aceptaste así Hoy agradecido, muy feliz estoy, hoy agradecido por donde quiera voy Hoy quiero decirte, que siempre te amaré Hoy agradecido, muy feliz estoy, muy feliz estoy A tu lado amor, a tu lado amor, me siento feliz, me siento feliz contigo mi amor Gracias te doy por tanto amor, gracias te doy por ser así A pesar de todo lo que me pasó, a pesar de todo tú me aceptaste así Hoy agradecido, muy feliz estoy, hoy agradecido por donde quiera voy Hoy quiero decirte, que siempre te amaré Hoy quiero decirte, que siempre aquí estaré Que siempre aquí estaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Que siempre aquí estaré Hoy agradecido, muy feliz estoy, muy feliz estoy A tu lado amor, a tu lado amor Me siento feliz, me siento feliz contigo mi amor Te amaré Y te amaré ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Gracias, gracias. Bueno, pues en esta ocasión todo el mundo bailando y pasándola muy bien con la música de Wense y como usted lo quería en vivo, claro que sí, en esta ocasión. ¿Cuál es el ritmo de Juanito? Seguro que sí le vamos a complacer con esa melodía que también nos están pidiendo. En esta ocasión les complacemos, cuéntale, Oni, el ritmo de Juanito. ¡Báilando, bailando, bailando! ¡Báilando, bailando, bailando! ¡Claro, claro! Hay que bailar, coditos, esta cumbia, con trino alegre para guapachar. Báilenla todos y muevan la cadera, abran la rueda, hay que vacilar. Cocemos todos al ritmo de Juanito, que sus tambores se oyen que sonar. Báilemos todos al ritmo de Biquito, que las muchachas están bailando ya. ¡Y qué bien bailan, qué bien bailan, compadre! ¡Claro, chévere, chévere! ¡Y este es el ritmo de Yoni! ¡Cuál es el sabor, Yoni! ¡Ándale, Lardo! ¡Vaya por la puntilla, compadre! ¡Todos pescadores! Hay que bailar, coditos, esta cumbia, con trino alegre para guapachar. Báilenla todos y muevan la cadera, abran la rueda, hay que vacilar. Cocemos todos al ritmo de Juanito, que sus tambores se oyen que sonar. ¡Báilemos todos al ritmo de Biquito, que las muchachas están bailando ya! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Échale, échale, sabor! ¡Échale, Yoni! ¡Échale, Yoni! ¡Y le tengo el sabor! ¡Sí, señor! ¡Qué bien bailas, qué bien bailas, chiquita! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Chuy! ¡Dale, cacho! Y ahora con ustedes, el hombre del ritmo, y es una batería, y es una bolita, es una bolita, compadre! ¡Sabrosa, sabrosa! ¡Winsey, su lujo! ¡Conocerlo, querida! ¡En vivo y en todo color! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Álgense! ¡Álgense, chiquita! ¡Jeje! 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 ¡Ay, pues, sus chicas del coro! ¡Eso! Muy bien, compadre, felicidades. Bueno, vamos a continuar. Un saludo a toda la gente que nos acompaña en esta ocasión. Gracias, gracias. Muy amable por los aplausos. Gracias. Muy bien. Hay una canción que queremos dedicar con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Ébano a nuestro pueblo. Claro que sí. Con mucho cariño. Aquí está. Para ustedes en esta ocasión. ¡Dicen! ¡Aplausos! Amigos, voy a cantarle a mi pueblito querido. Ébano. Ébano tiene por nombre, petrolero conocido. El cerrito de la fez y en historia en el petróleo. Dice que perforaron el primer pozo de Chapo. Ébano es mi pueblo. Ébano tiene su historia y su gente tiene fama. Ébano es mi pueblo. Ébano, que tanto quiero. Ébano, querendo y arrullador. La colonia en la estación, por la noche tiene fama A lo verá por diciembre, nunca dejo de visitarla Acaban de inaugurar plantas maquiladoras También centros comerciales que embellecen la ciudad Por la zona del mercado, la gente va a trabajar En la placita del centro, los domingos voy a pasear Ay que bonito es mi pueblo, con gusto le estoy cantando Si las mujeres son bonitas, yo les doy mi corazón Ébano, ese es mi pueblo, Ébano, mi bullanguero Ébano, esa es mi gente Ébano, que tanto quiero Ahí está mi gente, quiero venir Desde la estación, Colonia Obrera, la del Valle Allá por donde pinta el tren, compadre, donde pinta el tren ¡Ea, ea! ¡Puro saborcito! ¡Vaya por la Nacozani, compadre! ¡Pandarrona! ¡Ándale Juan de Bala, allá por la Obrera! ¡Vaya por la Nacozani, compadre! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! Ahí está el paso del caballito cansado, compadre En esta noche por ahí Un saludo cordial para toda la gente que nos acompaña también De por allá del sur de la República Mexicana Donde huele también por ahí bonito el rosal ¡Ándale! Allá por Tulancingo también Este tema que nos piden, se baila de jaladito ¡Cuéntale Yoni! ¡Eje! ¡Vale! 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 Buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido, cualquier vez te quede niño Con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado En estampas de las manos, tu rosal es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Tanto tiempo he de llorar, pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes fin a ser rosa, y mi alma está llorando Y la chaviza de Tuxpan, compadre, ¿cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Déjala listo, déjala listo, Hugo Que bien bailan, que bien bailan chiquitas Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual cohete que le niño, con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Que me escapas de las manos, tu rosal es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Tanto tiempo he de llorar, pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes fin a ser rosa, y mi alma está llorando Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Tanto tiempo he de llorar, pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes fin a ser rosa, y mi alma está llorando ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! Estamos de nuevo con ustedes Mi racita Claro que sí Bailando el paso del caballito cansado En esta ocasión A estos saludos Claro que sí Directamente Débamos a Luis Potosí Muy bien Estamos de nuevo con ustedes Sigue el ambiente El paso del caballito cansado Como usted quería Agüense Y su grupo En vivo Avanzamos Cuéntale Yoni ¡Jeje! ¡Monito el ritmo! Directamente Débamos a Luis Potosí Para ustedes ¡Cuéntale y su grupo! ¡Eh! 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 Bailando, bailando, bailando ¡Eh! ¡Ese pasito, se pasito! Así, chiquita Así, así ¡Ah, chicas! ¿Quiénes bailando? ¿Quiénes bailando? ¡Sí, señor! Sáquenla a bailar, caballero Sáquenla a bailar ¡Que no se la gane! ¡Sigue, sigue! ¡Guagua, guagua! ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Esto es el paso del caballito cansado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se baila, güaise? ¡Saborazo! ¡Saborazo! ¡Vírala, vírala, vírala, vírala! ¡Eh! 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 Caballito, 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 vamos a ver! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Puro sabor! ¡Eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando racita! ¡Muy bien! 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 Baila, 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 baila chiquita Que bien bailas, que bien bailas chiquita Ey, 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 ey Saca la chiquera compadre Ya da y me, ya da y me Y ahora viene, lo que a ustedes les gusta Ese bonito ritmo de Johnny Guevara Yeah Jeje Sí El paso del caballito, vamos ahí Muy bien Chicas del coro Muchas gracias, gracias por los aplausos Son ustedes muy amables Bueno, pues vamos a continuar en esta ocasión por ahí Enviando un saludo a toda la gente que se está divirtiendo muy bien en esta ocasión con nosotros El viejito, sí, seguro que sí El sombrero también, seguro que sí lo vamos a complacer Aquí está ese tema que nos piden, se llama El viejito, cuéntale, Ioni Ey Sigue el lente, sigue el sabor Ya, 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 sigan bailando Eso, muy bien ¡Gracias por ver! 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 Mi tapuachito, venganse mis cuates, vamos a bailar Baila mi tapuachito, mi tapuachito, venganse mis cuates, vamos a bailar Baila mi tapuachito, venganse mis cuates, vamos a bailar Baila mi tapuachito, venganse mis cuates, vamos a bailar Otra melodía también, claro que sí, una más, una más y las que usted quiera, claro que sí ¿Otra? Claro que sí, otra más, bueno, en esta ocasión nos estamos saludando, claro que sí A toda mi gente que está bailando bonito y sabrosa, aquí está este tema que nos piden Se llama La Bacha, dice ¡Bien! 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 La receta de San Fernando de Bolímpas Claro, claro, allá con carbonera, compadre Punta de piedra y punta de nubes, compadre Sí, señor, encápetela en agua Te sienten la bacha para mi compadre Para que con ganas le llegue ese baile Dale ya, compa, pégale a la bacha Que si no le llegas te vas a cansar Te sienten la bacha para mi compadre Para que con ganas le llegue ese baile Dale ya, compa, pégale a la bacha Que si no le llegas te vas a cansar Sáquela, sáquela, compadre, sáquela Sáquela a bailar Ese pasito, ese pasito Chévere, chévere Este es la bacha para mi compadre Para que con ganas le llegue ese baile Cuéntale ya, compa, pégale a la bacha Que si no le llegas te vas a cansar Este es la bacha para mi compadre Para que con ganas le llegue ese baile Cuéntale ya, compa, pégale a la bacha Si no le llegas te vas a cansar Y le llegó el sabor Bailando, 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 bailando Que bien bailas chiquita, que bien bailas Vamos para Santa Marta, compadre Claro, claro, claro San Vicente de Rafa La raza de la brecha La raza de la brecha Ay, muchas gracias Muchas gracias Tanta y tanta gente que nos apoya A través del tiempo, en los bailes El ambiente bonito que se vive ¿Dónde viene usted? Crucero de Pedernales Ahí está, saludos también Para toda la gente que nos acompaña La vía vieja Bueno, toda la gente que siempre está con nosotros En los bailes Muchas gracias Este disco, Casés CD Será dedicado para todos ustedes En esta presentación de Wense Y su grupo en vivo Las botas Las mías Empezando por las mías, compadre Ya voy a comprar unas nuevas ¡Cuéntale, Johnny! ¡Ándale! Ya me nació mi compadre Pásenme las, comadre Ya me nació mi compadre Me dijo que están muy viejas Y un poquito arrugadas Me dijo que están muy viejas Y un poquito arrugadas También muy maltratadas Y de moda pasadas También muy maltratadas Y de moda pasadas Le dije que no me importa Que a mí me encantan las cosas Y ahora que no las usa a él Ahora las uso yo Él ya me dijo que sí Que me las tiene usted Y si no hay mucho pedir Que me las ponga aquí Las botas Las botas Las botas Las botas de mi compadre Las botas Las botas Llegas de mi compadre Las botas Las botas Las botas Las botas de mi compadre Las botas Las botas Las botas Las botas de mi compadre Pásenme las Comadre Ya me las dio mi compadre Pásenme las Comadre Ya me las dio mi compadre Me dijo que están muy viejas Y un poquito arrugadas Me dijo que están muy viejas Y un poquito arrugadas También muy maltratadas Y de moda pasadas También muy maltratadas Y de moda pasadas Le dije que no me importa Que a mí me encantan las dos Y ahora que no las usa él Ahora las uso yo Ella me dijo que sí Que me las diré usted Y si no es mucho pedir Que me las ponga aquí Y como dice la cita Las botas Las botas Las botas Las botas de mi compadre Las botas Las botas Viejas de mi compadre Las botas Las botas Las botas de mi compadre Las botas Las botas Viejas de mi compadre Eso, que bonito ambiente, que bonito ambiente En esta ocasión aquí con ustedes, pues y su grupo en vivo Muchas gracias A toda la gente que nos acompaña en los bailes siempre Gracias Por todo nuestro cariño Bailando, bailando, racita, bailando, bailando A la vuelta y vuelta, primo, a la vuelta y vuelta Orgullosamente, Potosinos Desde Ébano para Jamaulipa, Veracruz, Guamorion La gente de Hidalgo, compadre Claro que sí, donde huelen florecitos por allá, compadre A ver, a ver, a ver Mírala, mírala, mírala Es el paso de la yehuita fina, sí, señor Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Bien, 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 bien Es el paso del caballo Comprando, bien, bien, bien Comprando, bien, bien, bien Ay, 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 ay Comiendo la cadera Y las chicas de Tucupán, como bailan, como bailan Hey, 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 hey Con sabor, con todo el sabor Con sabor, con todo el sabor Gracias.